Hola, buenas noches. Me llamo Juan Ugarte, soy filósofo y coach. Y a diferencia de los ponentes anteriores, no puedo mostrar con imágenes lo que hago. Bueno, esta es una peculiaridad, una gracia o una desgracia que tenemos. Así que he hecho una selección de fotos que confío en que os sirvan para ir entrando en qué es esto del coaching sin necesidad de que yo os lo diga. Cuando uno se enfrenta a explicar qué es filósofo y coach, no sabe qué es más difícil. Si explicar qué es filósofo o explicar qué es coach. Ambas cosas todo el mundo sabe en qué consisten. Lo primero que tengo que decir es que cuando yo nací era un niño normal. Yo, vamos, era tamaño medio y tal. Nací hace tiempo y eso, pero... Luego ya me sobrevino lo de la filosofía y ya me quedé así. Y ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero la cuestión no es cuál ha sido mi trayectoria vital, sino cómo he llegado yo aquí. Y os lo quiero contar porque es la verdad de las verdades, qué es lo que me ha traído y cómo ha pasado. Yo estaba un día en un... Ya veis que las fotos no tienen nada que ver con esto. Yo estaba un día en un evento, en un evento de una empresa y tal. Y entonces, bueno, pues un cliente mío que celebraba un aniversario. Y entonces, pues ahí con las copas y tal, le digo a uno, ¿y tú qué eres? Dice, yo cliente. Digo, muy bien. Me dice, ¿y tú qué eres? Digo, yo el coach de la empresa. Se lo digo así como, ¿sabes? Como si lo fuera a entender a la primera. Dice, ¿y el coach qué hace? Digo, bueno, estamos mal. Llamé entonces a uno de los directivos de la empresa. Digo, Enrique, por favor, ven aquí. Un señor calvo, iba con corbata, bien vestido. Yo también llevaba corbata. Me dice, hombre, Juan, tú con corbata. Digo, es la vida que es así. Bien. Digo, explícale, por favor, a este buen hombre a qué me dedico. ¿Qué es lo que hago con vosotros? Y entonces, el tío empieza a partirse el culo de risa. Empieza y tal. El cliente que lo veía decía, estos están compinchados o algo. Dice, ¿pero qué es? Dice, mira, nosotros entramos en una reunión con Juan y hay un montón de cosas que creemos que no podemos hacer. Y cuando salimos, no es que sepamos que las podemos hacer, es que las hacemos. Y entonces, claro, mi cliente rápidamente me dijo, yo soy patrono de la fundación esta, tienes que ir a Pechacucha a contar esto. Y dice, ¿cómo has sido tu llegada hasta esto? ¿Cómo has llegado tú a convertirte en un ser despreciable que consigues que los demás hagan lo que pueden hacer? Y digo, bueno, pues, mira, yo antes era consultor. Bueno, primero, claro, tenía el defecto de ser filósofo, que esto, en fin, impide mucho. Pero me diqué a la consultoría de dirección. Bueno, hice un máster un poco para aprender algunas cosillas, ya sabéis. Y dedicándome a la consultoría, pues, me dedicaba a hacer los planes estratégicos, el diagnóstico y todas estas cosas que hace uno, y luego a implantarlo. Y entonces me enfrentaba a la batalla de convencer a mis clientes de lo que tenían que hacer. Aquello era una especie de guerra a ver quién era más listo. A ver si ellos, que llevaban 20 años con su empresa, o yo, que era un recién llegado, que me había tirado seis meses estudiándola. Eso sí, a piñón, porque un filósofo estudiar, estudia, os lo aseguro, y que sabía un copón de la empresa, pero no tenía ni idea. Y entonces empecé a aburrirme enormemente. Porque está bien, los consultores tienen derecho a la vida, pero yo no tenía por qué ser uno de ellos. Así que busqué algo más divertido y descubrí el coaching. Con el coaching, pues, me fui a estudiar a París, luego estudié en Madrid, luego estuve trabajando en Londres, en sitios muy diversos por ahí, por Europa, y acabé aterrizando en Madrid. En Madrid, para trabajar como coach. Con gran fortuna y con gran éxito, con muchísima suerte. Porque gracias a esto he conseguido trabajar con empresas súper mega grandes, de esas que uno puede presumir, que ahora nos las vamos a contar, para no hacer publicidad. Pero de esas, de esas súper mega grandes. He conseguido montar mi propia escuela de coaching. He montado otras dos escuelas de coaching para una universidad. He dirigido grupos de coaching, he dirigido equipos, he formado coaches. Y en este momento me encuentro en el momento, digamos, en el que esto empieza un poquito a explotar. Bueno, la vida del coach es una vida fácil. Hacemos cosas fáciles, como veis, cosas que parecen imposibles, pero que, sin embargo, son absolutamente reales. El trabajo del coach, como os decía, entonces consiste principalmente en escuchar. En escuchar de verdad. En escuchar a fondo. En escuchar profundamente lo que el cliente quiere. Porque por más que nos empeñemos, los que venimos de fuera, somos incapaces de saber todo lo que sabe nuestro cliente. Es una especie de arte marcial de esta en la que aprovecho la fuerza de mi rival. Yo no batallo con él. Yo cojo su energía, la conduzco, la canalizo y hago que él haga cosas. Pero claro, esto parece que suena un poquito como a ciencia ficción. Como a, joder, parecéis como magos, como esta especie de gente esotérica que tal cual. No, no. ¿Qué va? Trabajamos con esos pestilentes indicadores económicos. Trabajamos con las cuentas de resultados. Trabajamos con los balances. Trabajamos con los sistemas de producción y de organización. Pero todo eso desde el cliente. Todo eso impulsando y animando al cliente. Y otra característica muy importante es que lo hacemos divertido. Divertido como esto o divertido mucho más divertido. Lo hacemos dinámico. La gente alucina por completo. Cuando hablamos de reinventar la empresa, cuando hablamos de hacer reingeniería en la empresa, la gente viene con sus carpetas, con todas las no conformidades que han tenido en el último año. Vienen con todos los puntos de mejora que han descubierto. Miren con todos y les decimos, déjalo en el suelo. Bueno, lo primero que flipan es con que no hay mesas. Nuestras reuniones son, solo hay sillas. Ya no tenemos escudo, ya no tenemos barrera, ya... Vale. Y luego les decimos que dejen los papeles en el suelo. Y les decimos que se imaginen la película que es su empresa. ¿Qué película es? ¿Y quiénes sois vosotros, los protagonistas? ¿Qué papel estáis haciendo? Entonces, bueno, el resultado... A ver, o sea, que no lo haces así en dos minutos, ¿eh? O sea, esto hay que currárselo, ¿eh? ¿Vale? O sea, que no es... Seriamente, vamos, o sea, que no... Pero bueno, al cabo del tiempo, el resultado sale, pues, los hombres de Paco, sale... Amanece que no es poco, sale Rambo... Estamos hablando de empresas, ¿eh? Empresas. Bueno, es que sale, sale Bonanzas, bueno, no sé, en fin. Es que a veces trabajo con gente muy mayor y entonces... En fin, salen esas cosas. Y lo bonito es cuando decimos, y ahora invéntate cuál es la empresa que tú quieres ser. Y entonces hacen la película que ellos quieren protagonizar. Y entonces sale la película de su empresa y simplemente les ayudamos a llevarlo a la práctica. Gracias. 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 Gracias.